Todos los casos son leves para aquellos que han sido arrestados. La situación cambia, ya que muchos han sido víctimas de malos tratos e incluso se habla de torturas, hechos confirmados por el mismo gobierno. Y este es el caso que le vamos a hablar, estos casos que están causando tramas emocionales y también psicológicos. Vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, la señora Doris de Coelho, una de nuestras invitadas de esta noche, ella es madre de Marco Aurelio Coelho, ella denunció recientemente que su hijo, escuchen bien, padece de estrés postraumático. Marco Aurelio, aquí vemos su fotografía, está preso desde el pasado 12 de febrero por haber participado en una marcha estudiantil y tres meses después, él en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, él sigue detenido en espera de una audiencia. Y esta audiencia ha sido postergada, no en una ocasión, sino en dos ocasiones, indudablemente creando mucho más nerviosismo. La madre de este joven dice que su hijo, lo voy a citar textualmente, fue torturado física y psicológicamente, también dice que fue golpeado para hacerle firmar precisamente una confesión con delitos que no cometió, es lo que dice la madre de este joven que va a estar en instantes con nosotros. Todo esto ha provocado que este joven ahora tenga episodios de depresión e insomnio. Todos estos detalles no han podido ser confirmados por CNN de una manera independiente. El equipo de producción de conclusiones, quiero aclarar, lo hablé con ellos, hicieron varias llamadas al despacho de la comandancia general, la oficina del general Noguera Prieto, para escuchar sus versiones de los hechos, pero hasta el momento, ahora que están saliendo conclusiones, no hemos tenido ninguna respuesta de ese departamento. Vamos a explorar indudablemente este caso con mi invitada. Y le doy la bienvenida a conclusiones a Doris de Coelho, madre de Marco, Aurelio Coelho. Señora de Coelho, muchísimas gracias. Ella se encuentra en vivo con nosotros desde Caracas. Mi primera pregunta es, ¿cómo se encuentra su hijo en estos momentos? Buenas noches, Carlos. La salud de mi hijo, Marco Aurelio, ha ido en franco deterioro. Esto viene desde hace exactamente tres meses y diez días de su detención, cuando fue agredido y brutalmente golpeado. Hemos tenido que realizarle varias entrevistas médicas con médicos especialistas hasta que pudiésemos obtener como efectivamente ya obtuvimos informes oficiales de expertos forenses donde suscriben que nuestro hijo tiene como diagnóstico estrés postraumático producto de las agresiones desde el momento de su detención hasta los actuales momentos que sigue detenido. Él está detenido en estos momentos, su hijo, en la sede de la Policía Municipal de Chacao, ¿no es así? En este lugar, efectivamente, en este lugar se le están respetando sus derechos, ¿se le puede brindar la atención que él necesita en estos momentos una situación tan delicada según lo que usted nos está diciendo? Sí, sin privilegios efectivamente se le están respetando sus derechos y las autoridades de esa comisaría nos han permitido el ingreso de médicos especialistas privados para hacerles las primeras entrevistas que se le dan, las primeras consultas, ¿no? Ya le hemos efectuado varias y paralelamente otros médicos expertos forenses también las han realizado. Doris, me gustaría que me explique y que nos explica nuestra audiencia cuando usted dice que él fue torturado física y psicológicamente. ¿Qué tipo de tortura recibió su hijo? Sí, recordemos que en ese momento la familia denunciamos y él en su audiencia de presentación declaró de viva voz que fue conducido a golpes hasta el organismo que lo aprendió en ese momento y fue llevado aislado en un cuarto o sótano oscuro en el cual fue golpeado y fue apuntado con un arma de fuego, le enseñaban un escrito donde le obligaban a firmarlo reconociendo delitos que no cometió. Nosotros tratamos de hablar con las autoridades, como decía, cuando la estaba presentando, no tuvimos suerte. Me gustaría a usted, ¿qué respuesta recibió de las autoridades cuando hizo esta denuncia? ¿Tuvo oportunidad de hacer la denuncia de una manera judicial, de hablar con las autoridades de este penal? ¿Qué respuesta recibió, señora? Claro, efectivamente. Estoy aquí sentada precisamente porque desde su inicio hicimos la denuncia formal ante los organismos respectivos, ante la Fiscalía, ante la Dirección de Derechos Fundamentales y ante la Defensoría del Pueblo. Sí obtuvimos respuesta y asesoramiento de cuál debía ser el camino que debíamos seguir y efectivamente así lo hicimos. Realizamos los exámenes respectivos, los médicos suscribieron los informes correspondientes y esta es la respuesta que tenemos, pues desde hace ya tres meses el deterioro en la salud física y mental de Marco ha ido aumentando. Los episodios que llaman los expertos de memoria de flashback, que son revivencias de los hechos, de las agresiones, de las que fue objeto, le producen insomnio. Marco Aurelio no puede dormir escasas horas. Ha ido un aumento la pérdida del apetito, tiene episodios de ansiedad que comienzan con mareos, le falta la respiración, mucha ansiedad y ya en las últimas visitas que hemos tenido con él lo hemos visto bastante deprimido. Estamos viendo fotografías de él. Doris, me gustaría saber de qué manera repercute esto. El tema de hoy normalmente es la salud mental de los venezolanos luego de estos tres meses de protestas. Usted normalmente le debe repercutir de una manera muy fuerte contándonos lo que le está sucediendo con su hijo. ¿Cómo está usted mentalmente? ¿Cómo se siente? Mire, esto ha sido muy doloroso, muy terrible, no solamente para mí, para los hermanos de Marco, para mi esposo, para toda la familia. Uno saca fuerzas de donde no tiene, cuando es madre y necesita alimentarse y dormir las horas necesarias para poder levantarse y seguir ayudando a nuestro hijo. Esto ha sido una situación sumamente difícil, sumamente difícil. Me imagino que sí. Le voy a pedir, Doris, le agradezco muchísimo esta conversación con conclusiones, pero que quédese mirando el programa porque luego de la pausa va a estar con nosotros la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela y precisamente ella va a dar consejos de cómo, si se puede, llevar de alguna manera a esta situación tan delicada. Muchísimas gracias, Doris Coelho, madre de Marcos Aurelio Coelho, por esta comunicación con nosotros desde Caracas, Venezuela. Vamos a seguir atentos a lo que sucede con su hijo aquí en conclusiones. Muchísimas gracias, muy amable, por esta entrevista. Gracias a usted, Carlos. Gracias.